Hello everybody, good morning, ¿cómo están? Hoy nuevamente acá, en un nuevo video, vamos a compartir algo que yo creo que va a ser bastante interesante para ti Va a ser el tema de Frequency Adverbs Frequency Adverbs Este es el pequeño tema que vamos a trabajar el día de hoy Frequency Adverbs es uno de los temas más complicados en el idioma inglés Pero a la vez es de los más sencillos Y te voy a decir por qué Son adverbios que acompañan a los verbos más que nada en las oraciones Y ayudan a describir, ¿ok? Ayudan a describir ya sea la frecuencia En este caso es frecuencia porque hablamos de Frequency Adverbs Pero hablando solo de adverbios, ayudan a describir frecuencia, la rapidez, la forma en cómo se hace algo ¿Ok? De los Frequency Adverbs que vamos a ver el día de hoy Vamos a clasificarlos en el porcentaje que aquí estoy destinando 100% Podemos de frecuencia, vamos a ponerle acá Always Always ¿Pronúncialo? Always Que es siempre Entonces es algo que siempre ocurre ¿Ok? 100% 100% ¿Ok? Always El siguiente adverbio que vamos a utilizar es Usually Usually es un 90% más o menos De lo que ocurre ¿Ok? 70% le vamos a dar al adverbio Often O también pronunciado Often ¿Ok? Repite Often O pronunciado también Often ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es correcta Más o menos un 70% En lo que es Frecuencia Bien Bien Un 50% lo vamos a destinar para lo que es Sometimes Creo que muchos han escuchado este Sometimes Sometimes es a veces ¿Ok? O algunas veces Bien Un 10% Lo vamos a poner Para la palabra Seldom Seldom ¿Ok? Seldom viene siendo similar a decir Pocas veces ¿Ok? Pocas veces O también más o menos Algo parecido a lo que es Rarely Que le vamos a dar un 5% Rarely Que es raramente Y la última La que nunca ocurre Pues es Never Never ¿Ok? Never es 0% No quise poner más adverbios Hay muchísimos más Pero creo que podremos comenzar con estos Son únicamente 7 Y también porque quiero hacer un ejercicio con ustedes En cómo utilizar cada uno de ellos Es por eso que elegí únicamente 7 ¿Ok? Bien Next El primer ejemplo que tengo aquí para ti es Este que dice Carlos ¿Ok? Drinks coffee in the morning Bien Carlos Bebe café en la mañana Pero vamos a indicar la frecuencia Bueno, en este caso quise poner mi nombre Porque Quiero explicarles Que siempre tomo café Entonces sería Always 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 Every day ¿Ok? Carlos Always Drinks coffee in the morning Veamos acá la escala es Siempre Todos los días 100% ¿Ok? Siguiente Mary Mary Drinks coffee in the morning Vamos a utilizar el segundo ejemplo Usually Usually ¿Qué vamos a poner? Usually Mary usually drinks coffee in the morning Entonces no es siempre Pero es Similar ¿No? Entonces vamos a quitarle uno Y dejamos acá Usually Usually ¿Ok? Así Usually Un día a lo mejor no toma café Pero es Usually ¿Ok? Number three John Drinks coffee in the morning John Bebe café en la mañana Vamos a darle 70% Que es Often Often ¿Ok? Y vamos a clasificar acá John Often drinks coffee in the morning A lo mejor Sunday no toman Monday tampoco Pero a lo mejor Tuesday Wednesday Thursday Friday And Saturday Sí ¿Ok? Más o menos Es el promedio En que toma café John ¿Ok? Number four Bob Bob Vamos a darle 50% Sometimes Sometimes Bob Sometimes Drinks coffee in the morning ¿Ok? Sometimes Es un 50% Más o menos ¿Ok? Vamos a quitar esto Y vamos a ponerle Hasta acá Sometimes ¿Ok? Ok And Number five Andrés Andrés Drinks coffee in the morning Bebe café en la mañana Pero veamos Por ejemplo El porcentaje Que le vamos a dar Vamos a darle un 10% Seldom Seldom ¿Ok? Entonces A lo mejor Únicamente Por acá O únicamente Esto ¿Ok? Vamos a darle únicamente Eso Laura Drinks coffee in the morning Laura Vamos a darle Rarely Rarely drinks coffee In the morning ¿Ok? It's five percent Puede ser un día A lo mejor A la semana Toma café ¿Ok? Vamos a darle Únicamente El de hasta acá Rarely ¿Ok? Muy raramente Rarely Y Alex Drinks coffee in the morning Vamos a utilizar La última palabra Never Alex Never drinks coffee In the morning Significa Cero Absoluto Nunca ¿Ok? Entonces Dejemos Vacío Vuelve Como tal Nunca toma café ¿Ok? Estas Son algunas De las formas En cómo utilizamos Lo que son Los adverbios Ahora Vemos Que acá El adverbio Siempre va Entre el sujeto O el pronombre sujeto El sustantivo Lo quieran poner acá Y el verbo ¿Ok? Siempre va En medio de ello Este por ejemplo Sometimes Vamos a marcarlo acá Sometimes Esta Puede ir Al inicio Puedo decir Sometimes Bob drinks coffee In the morning Al inicio O puedo dejarla así Como está Bob sometimes Drinks coffee In the morning O puedo ponerlo Hasta el final Bob drinks coffee In the morning Sometimes Puede ir en cualquiera De los tres lugares ¿Ok? Y bien Los demás Están así como van Estos Frequency adverbs Vamos a tener cuidado Porque normalmente Son utilizados En lo que es El presente Simple El tiempo Presente simple ¿Ok? Vamos a Cuidar De no estarlos Mezclando Con otros Tiempos Verbales Posiblemente Los veamos Por ejemplo En pasado Puede ser Por ejemplo Puedo decir Yo siempre corría I always ran Or I would always run También es correcto Pero ahorita Estamos utilizando esto En presente simple Y vamos a trabajarlo En esta área Únicamente Thank you so much For watching The video I really appreciate Your time Y más que nada Las ganas Que tienes De aprender inglés ¿Ok? Entonces Es por eso Que hago todo Este contenido Porque sé Que hay personas Que lo utilizan Para hacer tareas O lo utilizan Para seguir aprendiendo Y eso es genial Eso me llena a mí Si te sirvió Si aún no te has suscrito Te recomiendo Que te suscribas Para más contenido Y recuerda que The best party Is about to come